A Noelia Regussi, ¿quién es Noelia Regussi? Noelia Regussi es una colega, es una colega de periodismo escrito local. Estuvimos charlando estos días, consecuencia de que está pasando por una problemática que hace tiempo que está luchando y que ahora quería hacerlo público y por eso la estamos recibiendo acá en Buendía Fría. Es un gusto tenerte Noelia. Noelia es hija de un amigo, de un viejo amigo, de un viejo amigo. Muy querido, un gusto tenerte. Buen día Fabricio y bueno, agradecerte por tener la oportunidad de poder estar acá y de transmitir también un poco lo que es una problemática que ya desde hace varios meses estamos viviendo. Hoy estoy a título personal, pero no soy solo yo, también tengo un grupo de compañeros que están en la misma situación, que bueno, por razones personales de cada uno decidieron, por supuesto, no estar hoy aquí. Y bueno, así que hoy estoy a título personal. Noelia Regussi, todo lo que hoy diga es todo pensamiento mío y bueno, me hago responsable también por mí solo. No quiero involucrar a ninguno de mis compañeros que también están en este problema, por así decirlo. Bien, bien. Noelia, vos sos una de las nuevas incorporaciones del SOCAT MIDE Florida, ¿verdad? Y es por ahí que viene el tema. Sí, así es. Bueno, bien es sabido, ¿no? Ya desde el año pasado que estábamos trabajando con un grupo de cuatro técnicos en lo que es el SOCAT del Mides, que es una atención en territorio, en los barrios. Ya estábamos trabajando desde abril, desde el año pasado. Y bueno, en el 12 de diciembre se nos dio por terminado el contrato. ¿Qué fecha me dijiste? Yo te estoy buscando acá, porque dijiste abril y entonces yo pongo abril y ahí te empiezo a buscar. Desde abril es el 23, 23 o 22, no recuerdo bien ahora la fecha que comenzamos. ¿Cuándo ingresan? Claro, cuando ingresamos a trabajar propiamente dicho en el SOCAT, ¿no? Que firmamos contrato, nosotros firmamos contrato en abril, la primera semana de abril y empezaba a correr desde el 22, 23, por ahí ahora no tengo bien acá la fecha. Cuando nosotros nos hicimos eco como medio de comunicación de eso, nosotros buscamos a través de qué llegaban al SOCAT. Y era a través de una empresa de Durazno que los eligió o que dirigía esto. ¿Hay una ONG detrás? Sí, así es. Se llama BUEM, que es Barrios Unidos en Marcha. Barrios Unidos en Marcha, bien. Sí, es una organización de Durazno que es terciarizada por el Ministerio de Desarrollo, ¿no? Correcto. El Mides contrata a esta organización para que ellos se hagan cargo de los SOCAT de acá, de Florida y de Centenario, del Pueblo Centenario. Ellos tenían los dos SOCAT. Perfecto. Pero en cierta forma, había otra ONG antes que trabajaba con el Mides y con el SOCAT, que con el cambio de gobierno la mayoría fueron dados de baja como equipos técnicos. Y este era un nuevo equipo técnico que elegía esta ONG para comenzar acá a trabajar. Y ahí ingresas vos y tres floridenses más. Sí, así es. Bien como tú decías. Para que la gente vaya entendiendo. Uno de los técnicos ya integraba el SOCAT anterior. Correcto. Y bueno, los otros tres que me incluyo ahí... Eran tres jóvenes nuevos. Sí, éramos nuevos. Él ya estaba desde antes. Empezó a trabajar unos meses previos, dos o tres meses, antes de que ese viejo grupo técnico se les comunicara que ya no iban a tener más sus servicios. Se contrató esta nueva organización que es de Durazno y ellos, en mi caso personal, se me llamó, se me pidió que enviara currículum, certificado de buena conducta, todo lo demás, todo por correo. ¿Y el contrato lo firmaste con ellos? Sí. Con ellos. Con ellos. Vos sos tercerizada, no perteneces al Mides. No. Bien. ¿Qué te lleva hoy a venir a hablar sobre estos temas? Bueno, hoy es porque desde agosto fue el último mes que recibimos nuestro sueldo y bueno, ellos, desde siempre, ¿no? Desde que ingresamos, desde abril, siempre se nos pagó un mes y medio, dos meses a veces con atraso por el tema de... siempre nos comunicaban que era por temas de demoras de las partidas que vienen desde Mides, ellos tienen que presentar la documentación y ahí Mides luego les habilita las partidas para que nos puedan pagar los sueldos. Y bueno, siempre hubo alguna que otra demora, nunca se nos pagó en fecha, ¿no? Pero no era de tanto tiempo. Entonces en agosto nos pagaron desde abril hasta agosto. Y bueno, y ahora el reclamo es que nos terminen de pagar lo que nos quedaron debiendo, que sería septiembre, octubre, noviembre, los días de diciembre y bueno, y todo lo que corresponde, ¿no? Que es aguinaldo, bueno, salario vacacional y todo lo que corresponde, lo que tiene un trabajador. Porque esos derechos también gozábamos nosotros, de cobrar aguinaldo y demás. Bien, pero decime una cosa, Noelia, ¿el vínculo contractual con el Mides terminó en diciembre? El 12 de diciembre, nosotros, nuestro contrato era hasta el 12 de diciembre y trabajamos hasta el 12 de diciembre. Luego se hizo las mudanzas de los mismos... que estábamos en Santa Teresita, había algunos muebles, computadoras, algunas cosas y también en el salón del SIAB. Y bueno, nosotros al 12 de diciembre trabajamos hasta ese día con la atención y se hizo la... bueno, las mudanzas de las cosas que correspondían, que eran de Mides y bueno, se llevó a la oficina que está acá en Joaquín Suárez, ¿verdad? En Suárez casi Independencia, en el Mides. Bueno, se hizo esa mudanza y ya se deslindó de lo que era SOCAT de estos dos lugares, que incluso mientras el SOCAT anterior había terminado en octubre del año 2020. ¿2020? Octubre de 2020 se terminó el primer SOCAT, que estaban las otras técnicas desde hace muchos años, ¿no? Y en abril ingresábamos nosotros. Ya todo ese... todo el inmueble que había, computadoras y todo lo demás, había quedado todo en los lugares, porque si bien se había dicho que el SOCAT no iba a funcionar más, dejaron las cosas allí. Nosotros en abril llegamos y ya teníamos, bueno, las computadoras y todo el material para poder trabajar. Ahora ya no, porque ahora se nos comunicó de que SOCAT va a cambiar la modalidad de programa, se va a reestructurar, como han reestructurado muchos programas de Mides, y bueno, van a hacer lo mismo. Incluso hubo un llamado antes de que nosotros termináramos nuestro contrato, se hizo un llamado a nuevos técnicos y que iban... ¿No lo dejaban afuera antes de que terminaran? Sí, sí, ya... ¿O ustedes se pudieron ya presentar a ese nuevo llamado? No, a nosotros nos dijeron que podíamos presentarnos si queríamos, nos podíamos presentar, dos de ellos, de los cuatro que estábamos, dos se presentaron, y otras dos no nos presentamos. Y bueno, se hizo ese llamado que iban a ingresar, o van a ingresar ahora, no sé, en estos días son estos meses, dos nuevos técnicos para este nuevo programa que era el viejo SOCAT y que, bueno, va a cambiar de nombre, posiblemente. De eso no tengo mucha información, lo que sí sé es que se hizo un llamado mientras nosotros estábamos trabajando para estos dos nuevos técnicos. Sí, y hablaste también de los instrumentos, de los recursos materiales, que eran del SOCAT anterior que quedaron en los lugares y los trajeron para el Mides. Y que mucho de eso había sido comprado por la organización que estaba antes. Que habría que devolvérselo. No, no, lo que te quiero decir es que esa compra se hizo con la organización anterior. Pertenecen a Mides, porque por lo que tengo entendido, en el contrato decía que lo que se compraba en computadoras o demás iba a quedar para Mides, para uso del ministerio. Correcto. Y bueno, teníamos, cuando comenzamos teníamos dos computadoras, otras cosas, muebles, impresoras, teníamos hasta una estufa con garrafa y ventilador que después en el SEAV cuando robaron se llevaron una de las computadoras, nos quedó solo la de Santa Teresita y se llevaron también la garrafa y algunas cosas que no vienen al caso ahora, pero sí era el material con el que nosotros contábamos para trabajar, después se nos proporcionó también un módem que en principio trabajábamos con el internet nuestro de los celulares porque no teníamos, eso también, no teníamos módem para poder trabajar y lo que hacíamos era como muchas veces o nos turnábamos para compartir el internet, porque lo que estábamos usando era internet nuestro, de nuestros celulares. Y bueno, también eso llevó varios meses para que nos hagan llegar el módem para poder tener el internet y bueno, todo eso se devolvió, se devolvió módem, computadoras, los armarios que estaban en los dos lugares porque, bueno, SOCAT ya no iba a funcionar más así, iba a cambiar la modalidad y ahora cuando ingresen estos nuevos técnicos que nos dijeron que son dos, no sabemos quiénes son tampoco ni nada, cuando ingresen ellos van a ingresar con otra modalidad de SOCAT que va a tener otro nombre y va a hacer otro trabajo que no, tampoco, no tenemos ninguna información. Parecería ser otro programa nuevo, ¿no? Sí, nos dicen que es el SOCAT pero en otra modalidad, pero por lo que tenemos entendido cómo va a funcionar, parece que va a ser algo totalmente diferente, ¿no? Bien. Viste que acá habíamos dicho cuando presentamos a Noelia, la periodista deportiva y comunicadora. En realidad también hoy viene fundamentalmente como exfuncionaria de SOCAT Mides, tercerizada a través de una ONG. Ni cerca de lo que esperabas cuando fuiste convocada o cuando te presentaste, ¿no? Lo del trabajo, no. No, en el tema de trabajo y bueno y la comunicación que se tenía cuando estábamos trabajando, ahora cambió totalmente. Digo, nosotros tenemos una comunicación o la teníamos muy fluida con lo que era la organización de Durazno, ellos siempre estuvieron a disposición, nos respondían todos los mensajes y bueno y demás, siempre intentando solucionar todos los problemas y en lo que es el trabajo y el ambiente laboral, no puedo decir nada malo porque... Los compañeros eran bárbaros, yo los conozco. Sí, claro. Los cuatro. Teníamos un... Habíamos formado un grupo que si bien no nos conocíamos o los conocíamos de acá, de Florida, de bueno, yo estando dentro de lo que es la prensa, con algunos de ellos ya había tenido que realizarle alguna nota o lo que fuere por los diferentes trabajos que ellos tenían, pero no teníamos ese vínculo tan cercano, ¿no? Y yo creo que se formó un lindo grupo, un lindo grupo humano que bueno, en lo laboral fue muy positivo todo. Ahora el tema es el económico, que es el gran problema, ¿no? Nosotros ya terminamos el contrato, como te lo dije, el 12 de diciembre se nos terminó el contrato y bueno, y hasta el día de hoy estamos esperando para que nos paguen sueldos desde septiembre. ¿Has intentado la comunicación? Sí, por supuesto, todos los días. ¿Con la ONG que te había contratado, que te había elegido y también con el Mides? Sí, con la ONG, que es con el que mantengo conversaciones con el presidente de la organización y con el Mides también, con los dos. ¿Y la respuesta son problemas burocráticos? Y sí, la respuesta es que desde la organización en principio culpaban un poco a Mides por el tema de la demora. Cuando me comunico con Mides, bueno, la culpa era de la organización, ¿no? Entonces estaban en ese tira y afloje de que es uno, es el otro y bueno, y en definitiva llega un momento que yo creo que uno se cansa, ¿no?, de esperar tanto porque uno culpaba al otro y así estaban. Y claro, y yo llamaba a uno y me decían, no, porque en principio el problema era un papel que no se había presentado en tiempo y forma y que bueno, desde Mides me decían, no, porque la organización no presentó este papel en tiempo y forma, nosotros no podemos habilitar las partidas. Bien, me comuniqué con la organización y le digo, no, mira, desde Mides me están diciendo que no se presentó tal papel y ellos me dijeron, no, los papeles se presentaron, el problema son las contadoras de Mides que cambió, al parecer hubo un cambio de las contadoras de Mides y solicitaban otros papeles que ellos ya los habían presentado y la demora estaba en la parte de, bueno, de las contadoras, o sea, ellos derivaban el problema hacia las contadoras de Mides. Entonces cuando yo me comunico nuevamente con Mides y les planteo, no, mira, desde la organización me están diciendo esto, me vuelven a decir, nosotros vamos a mandar un mail, no sé qué, y así estaban. En un momento les dije, pará un poco, digo, ¿quién tiene la culpa? Porque al final era una tomada de pelo, claro, te están diciendo no, porque esto, el problema es de ellos y ellos me dicen no, el problema es del otro y yo les digo, después al final era el problema de que desde Mides me dijeron no, pero lo que pasa es que la organización hicieron mal la rendición. Y le digo, pero la organización está desde abril haciendo rendiciones. ¿Por qué la última rendición la hacen mal? Porque ya vienen con varios meses de experiencia de hacer otras rendiciones, ¿por qué la última está mal hecha? Se supone que ya si lo haces una vez, lo hiciste dos veces, tres veces, cuatro veces, ya lo sabés hacer. Entonces no te podés equivocar, es un programa, no sé, es una página web o un programa que es de Mides donde se tienen que subir la documentación, adjuntar los archivos y bueno, que la primera vez se equivoquen en hacerlo, puede ser, pero ya después de hacerlo varias veces, yo creo que es difícil que uno se equivoque tantas veces, ¿no? Sí, desde agosto. Desde agosto sin cobrar sueldo y además todo después los beneficios que te corresponden a fin de año, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sí. ¿Por qué decidí llegar hasta un medio de comunicación? Porque conocidos tenés que tener, ¿no? Y sí, y es que agoté todo lo que tenía en la mano para tratar de destrancar esta situación y yo creo que es como una medida de emergencia, ¿no? Porque si bien yo trabajo en lo que es el medio de comunicación y bueno, y sé la fuerza que tiene, ¿no? En este país la fuerza que tiene el periodismo, bueno, en el caso tuyo la radio, la llegada que puede tener y las repercusiones que tienen son tremendas, que a veces la gente no se da cuenta de, bueno, de lo que es... O sí, y hacen un uso desmedido de eso, a veces no... En definitiva, vos estás mostrando que hiciste lo que corresponde con los pasos que corresponden. Yo hice todo. Estoy conversando con NG, conversando con el Mides, presentándome día tras día desde agosto sin cobrar, estamos casi en febrero, es un disparate de tiempo, bien, ya cansada como última alternativa, pero acá se ha fundamentado un periodismo que sea la primera alternativa, somos los que iniciamos los procesos de expedientes, cosa que me parece a mí, por lo menos, casi horroroso, ¿no? Y a mí me parece vergonzoso que se tenga que acudir a la prensa y exponerse de esta manera a la opinión pública, me parece vergonzoso. Y yo sé que creo que en un 95% de los casos podría decirlo, los problemas que vemos a diario se solucionan cuando uno llega y se sienta a hablar en un micrófono. Porque es así, o cuando llegás a... Bueno, si sos una persona pública muy reconocida en Florida y lo publicás en Facebook o publicás un Twitter que repercute, digo, creo que es una vergüenza que se tenga que llegar a estos puntos para que se puedan solucionar los problemas. Si no estoy hablando solamente de esto mío, sino que estoy hablando de todo, de todo lo que se vive en Florida, así sea con temas de la salud, cuando la gente llama y expone porque hace siete meses estoy esperando para que me den fecha para tal especialista y llaman acá y en el mismo día te llaman y le dicen, señora, ya tienes fecha, puede pasar... Es tremendo eso. ¿Pasa? Pero sí, todos los días, pero es tremendo. Y para mí es una vergüenza que tenga que pasar eso. Sí, no. Pero hay como una cultura de eso, ¿entiendes? Entonces, esa es la razón por la que saliste a los medios de prensa ya agotada de tantas vueltas. Sí, es por eso ya, como te digo, agoté... ¿Quieres cobrar y listo y que se cierre todo? Sí, es lo que quiero. Quiero que... ¿Olvidarnos de todo? Quiero que me paguen lo que me corresponde por el tiempo que trabajé y que se termine todo, sí, ya está. Esto sería como el punto final, que me paguen y chau. Y no salís más en los medios ni te presentamos a un llamado. Y en los medios voy a salir porque trabajo. Y ojalá que puedas seguir trabajando de esto, ¿no? Pero no, no. Con el Estado ya... Ya no. Así no. ¿Por qué ella debería de saber quiénes son los nuevos funcionarios y qué tareas realizarían? Me pone acá. ¿Cómo? María, me pone Luis, no sé. ¿Por qué ella debería de saber quiénes son los nuevos funcionarios y qué tareas realizarían? Bueno, porque son los que en realidad van a ocupar un cargo que tenía ella. Un trabajo que tenía ella. Y aún estando trabajando, ahí sí sí o no hubo llamado. Sí, igual, digo, eso fue un comentario al pasar, ¿no? No es... Yo no tengo por qué saber quiénes van a ingresar, ni quiénes se presentaron al llamado, ni nada de eso. Lógico. Digo, no es algo que en este momento me preocupe. Bien. Escucha, ¿y esto cómo sigue? ¿Estás a la espera de que te paguen? Sí. ¿Y nada más que eso? Sí. O sea, es fácil y sencillo. La que te ganaste laburando, además. Y sí, lo trabajé. Fue difícil esto igual, ¿no? Y es... Te tiene un poco desenfocada, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Para el que me... Hola, soy ex trabajadora de Socata, al igual que Noelia. Tanto ella como yo agotamos los recursos. Es una falta de respeto. Una compañera tuya habla. Una compañera tuya habla. Sí. ¿Puedo darle un nombre? Ella me lo habilitó igual. ¿Para dar el nombre? Sí, sí, sí. Pará, porque ella me está escribiendo más. Ah, bueno, bien. Hola, soy ex trabajadora de Socata, al igual que Noelia. Tanto ella como yo agotamos los recursos. Es una falta de respeto todo esto me pusieron. Me escriben acá. Calculo que hay alguien que sabe, porque esto no es respuesta de alguien que no sepa, obviamente, ¿no? Pero está muy respetuosamente escrito, así que lo voy a leer. Fabricio, buen día. El llamado a nuevos técnicos no es para reemplazar Socata. Es para trabajar en oficinas territoriales. No es para eso. La organización fue reunirse a Montevideo con las contadoras. La organización que te contrató a vos, la de Durazno, porque no sabían cómo realizar el proceso para cobrar. ¿No sabían en este último caso? Parece que no. No sabían cómo realizar el proceso para cobrar. Para ir respondiendo. ¿Sigue el mensaje? No, no, ahí termina. No, como para ir respondiendo por partes, ¿no? En el tema de los nuevos técnicos, yo puedo decir a lo que nosotros se nos comunicó desde Mides. Entonces, digo, que sea así o no lo sea, eso escapa de mis manos. O sea, a nosotros nos dijeron, se hizo un llamado. Incluso cuando el llamado estuvo, fueron y nos dijeron, hay un llamado abierto para dos nuevos técnicos. Preséntense, nos dijeron. De los cuatro, dos se presentaron. Sí, yo te estoy escuchando perfectamente. Esta muchacha que te escribió el mensaje, que es compañera mía y yo, optamos por no hacerlo. Y bueno, y los otros dos compañeros sí lo hicieron, se presentaron en todo su derecho de poder hacerlo, ¿no? Y nos comunicaron, es para trabajar en el nuevo, en lo que es el nuevo SOCAT. Esas fueron las palabras desde acá, desde Mides, que nos dijeron a nosotros. Ahora, si el llamado es para otra cosa, no lo sé. No lo sé, pero a nosotros nos dijeron que era por eso. Y después, lo segundo, que era lo de que la organización se fue a reunir a Montevideo. Sí, es verdad, se fueron a reunir a Montevideo. Pero lo que yo no puedo creer o no puedo entender, es que después de tantas rendiciones que se hicieron y de tantas veces que hicieron lo mismo, no sepan hacerlo. Lógico. Es la misma gente que lo está haciendo. Si te pagaron sueldo de abril a agosto, incluido. ¿Cómo es que no saben hacer? ¿Cómo ahora no saben pagar los sueldos de agosto a noviembre? Y no es la primera rendición que hacen. Ya lo habían hecho varias veces antes. Entonces, ¿cómo no van a saberlo? Por supuesto que desde Mides van a defender el ministerio y de la organización van a defender a la organización. ¿Y por qué crees vos que pasa esto? No entiendo. Y yo no sé, a nosotros se nos dijo mucho que habían intereses políticos. Yo desconozco lo que puede ser, cuáles son esos intereses, si es que esta gente de Durazno tenga algo que ver en política. No tengo conocimiento de eso. Y capaz que sí. Pero sí, y bueno, a nosotros se nos dijo mucho que son intereses políticos que tienen, no sé, desde el ministerio, desde las autoridades de Mides, con la organización de Durazno. Porque es con la única que han tenido problemas de todas las organizaciones que trabajan con los SOCAT. ¿El único es esta organización? Porque el SOCAT no está solo en Florida y Centenario. Hay en otros departamentos. Y esta organización de Durazno tenía el de Florida y el de Centenario. Pero habían otras organizaciones que estaban cumpliendo la misma función en otros departamentos, en la zona este, en otros lugares del país. Y bueno, por lo que tengo entendido... ¿Solo ustedes? ¿Solo nosotros somos los que tenemos el problema? ¿O solo esta organización es la que tiene el problema con el Mides? Está claro. La pregunta es la siguiente. ¿Vos sabés que cuando ingresa esta organización, las autoridades máximas del Mides, el Montevideo no estaban? Había otras. Luego hubo cambios. Después de ustedes fue que llegaron Lema y Brugman. Teniendo a Andrea como subsecretaria del Mides, ¿puede haber diálogo directo? ¿Hay diálogo directo con el Mides? Sí, claro. ¿Pero esto depende de la organización, el pago? Y no, porque es Mides el que tiene que mandar las partidas. ¿Y no las mandó? Las partidas de dinero las envía Mides. Ajá. Y sí, claro, yo tuve la comunicación con Andrea. Incluso la tuve cuando ella asumió como ministra, que bueno, yo creo que más allá de eso tendría que ir a hablar con la calle Pou. ¿Por qué has hablado con todos? Y porque ha hablado, claro, con todos. Y cuando Andrea estuvo de ministra, yo la llamé y le comuniqué el problema. Y bueno, ahora que ella estaba ocupando ese cargo, a ver si lo podía solucionar. Yo lo que quería era que solucionaran eso y se terminara el problema. Y te digo la contestación de ella. Eso como quieras tú, eso ya es... Yo le envié todo esto y me puso, te vas a llamar mi secretario. Ajá. Esa fue la contestación. ¿Y? Y a los 10 minutos me llamó el secretario, Joaquín se llama. Sí. Bueno, para decirme lo que yo ya sabía, que... Pero... Pero sin una solución aún. Sin una solución, claro. Pero ¿qué alegan? ¿Alegan un problema burocrático de papeleo? Ellos decían, ahora no sé cuál será el problema, pero el problema en ese momento, cuando me llamó este muchacho... Digo muchacho porque es más joven que yo. Me dijo que el problema era que la organización no había presentado esos papeles en tiempo y forma, que fue lo mismo. Esto fue antes de las fiestas. Está bien, pero esto es más... Sí, sí, entiendo. Fue antes de las fiestas. Sí, sí. Y bueno, yo le dije que yo ya había hablado con todo el mundo y que, bueno, unos me decían una cosa, otros me decían otra. La organización culpa a mí, desmide, culpa a la organización. Le digo, al final no tienen diálogo entre ustedes o hay un problema mayor atrás que nosotros somos rehenes de esa situación porque los perjudicados somos nosotros que no estamos cobrando el sueldo. Y capaz que el problema es entre ellos. Está bien, está bien. Ahora, ¿hay responsabilidad del MIDE Florida entonces? Entonces, ¿así lo consideras tú? Y sí, yo creo que sí. El MIDE, las autoridades que están en Montevideo y las que están en Florida también, es MIDE. Más allá de que sea la dirección departamental. Pero digo, está bien, yo apuntaría primero contra la organización, ¿no? Después llamaría al MIDE para que apretaran a la organización para que se me pague. Ahora, ¿tú responsabilizas a todos en una misma línea? ¿Organización y Mides? ¿Mide Florida también tendría que tener un poco más de ascendencia sobre este tema? Y sí, yo creo que sí. Porque cuando a mí se me contrató, se me llamó desde MIDE Florida. Correcto. Y luego me dijeron, bueno, presentá la documentación, currículum, esto, lo otro. Yo lo traje a MIDE Florida y lo envié por mail a la organización. O sea, la responsabilidad creo que es de todos. Y también, en definitiva, el tema de las partidas es con MIDE Central porque son quienes emiten las partidas. No es MIDE Florida el que las emite. Pero sí, la responsabilidad también es de MIDE Florida porque fueron los que nos contrataron a nosotros. Y nosotros trabajábamos en base a los lineamientos que nos daban desde la dirección departamental. Bien, amiga. Bueno, creo que estaría por ahí. No sé si me queda algo. Por acá me mandaba Sofía un mensaje. A ver, contame. Que decía... Que lea mi mensaje, pero creo que ya lo leíste. ¿Yo ya lo leí? Da mi nombre y apellido. Bien. Sofía Murassioli es la otra compañera. Tu compañera. Mi compañera, sí. Ella también, bueno... Sofía, claro. Soy Sofía, pone acá. Hola, soy ex trabajadora de Socata, al igual que Noelia. Tanto ella como yo agotamos los recursos. Es una falta de respeto. Me había puesto eso y lo leí. Pero me agrega algo que no leí. Sofía, claro, soy Sofía. A mí Andrea Brumann el miércoles 5 de enero... A mí me dijo Andrea Brumann que el miércoles 5 de enero fue nuevamente el contador de Buen Amí, Mides, el cual se reunió con los contadores, los cuales volvieron a explicar lo que le faltaba ingresar de la documentación exigida para la rendición de cuentas. El viernes 7 lo volvieron a corregir por error en la documentación enviada, lo cual se corrigió y estaría todo ok. Todo esto se debe de hacer de esta forma porque luego va al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación para luego volver a Mides para poder pagarles. Entonces, eso fue lo que le había informado Brumann a Sofía. O sea que quizás estén para cobrar. Sí, eso también es lo que me comunicaron a mí. Ese mensaje también lo recibí. Vamos a ser honestos a la hora de hablar. Yo creo que hay muchas responsabilidades. Yo también estoy convencido de que lo que le dijo Andrea a Sofía debe ser la verdad. Lo que es inconcebible es que se tranquen papeles si te pagaron abril, mayo, junio, julio, agosto, que se tranquen por no poder cobrar septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué coincidencia? Aguinaldo, licencia y demás. Ahora, indudablemente que la que debe conocer más a fondo todo esto es Andrea Brumann. Debe estar en manos de otra gente, no de ella, pero indudablemente que si lo que le mandó a Sofía es cierto es porque de alguna forma estarían a punto de cobrar. Cosa que te dejaría tranquila, ¿no? Con puertas cerradas, Noelia, pero tranquila. Sí, sin duda que sí. A mí, después de lo que pueda pasar, no me preocupa. Yo lo que quiero es cobrar lo que me corresponde por lo que trabajé, porque lo trabajé. Yo quiero cobrar ese dinero y no me interesa si se cierran puertas o... Eso no me preocupa, al contrario, me dejaría más tranquila. Me dejaría más tranquila y bueno, creo que es un ambiente que no les deseo a nadie poder estar, de verdad. ¿Cuál? ¿Cuál ambiente? El ambiente en lo que refiere a todo tema político y bueno... Porque fuiste militante política. Sí, lo fui. No vas a hacer más, decís tú. No, no. No, y esto queda grabado, ¿no? No, no, no. Lo queda grabado siempre y guardado. No, 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 y bueno, no sé qué más te podría decir. Está bien, pero... Fui militante, sí, eso lo reconozco porque acá en Florida nos conocemos todos y todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero, y lo hice desde hace muchos años también. Pero sí, pero hubo la promesa de esto, de conseguir algo, de poder satisfacer alguna necesidad. Y sí, yo creo que uno cuando milita, como lo hice yo, uno lo que busca es un laburo que digo, no es nada ilegal, sí, capaz que está mal moralmente, pero no es ilegal hacerlo, ¿no? Y... No, si fuera ilegal había centenares, miles de personas presas. No, obviamente que no es ilegal. Sí. Es lo que se denuncia como clientelismo político que de alguna manera corrompe el sistema democrático, no es ilegal. Y no, no es ilegal, pero sí... Es inconstitucional, pero en realidad excede a aquellos que están buscando trabajo, ¿no? ¿Quién te va a culpar a vos de que tengas que militar para conseguir un laburo si el sistema te empuja a eso? Es muy difícil el tema. Además vos tenés un hijo para darle de comer. Sí. Y a veces la necesidad tiene cara de hereje. Pero, bueno, más allá de todo eso que yo lo reconozco, por supuesto que no voy a negar todo esto que vos estás diciendo, porque lo reconozco y sé, y bueno, no soy la única persona que lo hace, que lo hizo, o que lo va a hacer a futuro, ¿no? Porque esto... Desde el año 50 pasa en Uruguay. Y va a seguir pasando siempre. O sea, no es de este gobierno, es del año 1950, para que la gente por las dudas tenga en cuenta eso. Uno revise un poco la historia de políticas del país y está fundamentada en eso. De un mal uso de eso, pero es desde el año... Desde antes, desde el 50, mire lo que le digo, así que quédese tranquilo. Y generaciones se enteran con esto. Pero entiendo que usted vino a otra cosa y vino a denunciar que no le han pagó el sueldo desde una organización que la contrata usted y que la pone a trabajar en el Mides y hay un desencuentro entre la organización de Durazno y el Mides para lograr que usted descubra. Y sí, que incluso una de las, ahora, rememorando de tanta charla que tuve con tanta gente, que una de las cosas que se nos dijo última era que, bueno, que ellos ahora estaban de licencia y no sé qué más. Que digo, creo que no es una excusa tampoco el que, bueno, nos vamos de licencia y no le pagamos el sueldo a la gente. ¿En la organización dijeron eso? No, desde Mides. ¿Florida? Sí, desde Mides. Fue a mí, en realidad, no le puedo decir... No, yo en tu lugar, yo en tu lugar capaz que me animo a preguntarle y decirle, pero decime, ¿vos te vas de licencia sin cobrar como yo? Sí, por eso te digo. Claro, la persona dice, estamos de licencia. Y a mí, te felicito si estás de licencia, si pudiste ir, no sé, para la playa, capaz que estás de licencia en tu casa. O sea, pero en cualquier lugar, usted, Fabricio, se va de licencia y no le paga el sueldo a sus empleados porque se fue de licencia. No, que esperen que yo vuelva, que después ahí yo les pago. O en cualquier lugar. No, 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 no puede pasar. Claro, no es tampoco una excusa para decir que, bueno, que ahora en enero no nos han pagado por eso. Bien, para terminar, Noelia, para darle un broche final a esto, la cuestión es clara. Llegaste hasta acá como última instancia, como frutilla de una torta que te tiene cansada, buscando que se te pague. Denuncias públicamente que la organización que te contrata y que luego lo hace el Mides, en realidad, legalmente, si la organización no te paga, el garante es el Estado que te contrata. Entonces, es lógico que entiendas que están en esa misma línea de responsabilidad. La denuncia es clara, lo haces públicamente y a través de los medios para que te paguen, lisa y llanamente. Te pagan y listo. Exacto, es eso. Me pagan y chau. Un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias, Fabrizio. Y gracias por elegir venir hasta acá para denunciar esto. Un gusto tenerte. Un gusto tenerte. Un gusto tenerte.